Entonces, como estamos viendo, nos dicen que estas son la gente que el Padre trajo otra vez desde los fines del mundo. Pero estas son las cosas que están pasando. Esta celebración que parece Halloween tiene cosas de demonio también y como aceptan la homosexualidad en este país. Pero para esto también quiero enfocarme en esta estrella. Y seguro que muchos de ustedes saben también de dónde viene esto, pero vamos a buscarlo en la palabra. Y vamos a leer aquí en 1 Reyes 11 y 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a este ídolo de los Sidonios y a este ídolo de Moab y a este ídolo de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer los rectos delante de mis ojos y mis estatus y mis decretos, como hizo Dud o David, su padre. Entonces, para hacer los rectos delante de mis ojos. Entonces, estas personas que estamos mirando, eso es lo que ellos están haciendo ahora. Pero también quiero enfocarme, como dije, en esta estrella. Porque cuando la buscamos y vemos esto, mírala aquí. La estrella de estos tres. Y mira lo que sale. Esto no es nada del padre. No sé cómo decirle esto nada más mostrándole esto. Ustedes pueden buscar esto ustedes mismos. Pero esto no viene del padre. Esta gente no están invocando ni buscan del padre. Esto es otra mentira. Son tantas las mentiras que nosotros tenemos que no han tirado para otro sitio, para otro mundo casi, con las mentiras que tenemos encima. Otro punto, para la gente de Israel, que le dicen que son la gente de Israel, es el nombre este, el judío. Nada de la palabra, si usted está estudiando y busca, nada dice que es judío. Pero aquí, en la letra azul, nada más puede ponerlo usted mismo. Y ven que la palabra judío sale nada más 33 veces. Y comienza en el libro de Esther. Si ustedes no saben de este, también, este es otro libro que no debe de estar en la Biblia. Si ustedes saben de los rollos del mal muerto, ahí tenían copias de todos los libros. Y teníamos, como hemos dicho antes también, de Enoch, de Jubileos, de Yashar, de Baruch, de todos estos libros. Pero de este libro, ninguna copia salió, porque no era parte de la escritura. Pero para decirles, para que ustedes vean dónde es que lo mencionan, en Esther, en Zacarayas, en Zacarayas, el único ahí, y después en el Nuevo Testimonio. Y si ustedes saben del Nuevo Testimonio, ahí hay que entrar, tú sabes, listo para pelear, porque ahí hay muchas mentiras mezcladas con verdades. Pero quería enseñarles esto, porque es importante también que, para ver el nombre, qué es lo que dice el nombre de judío, o el yu, como le dicen en inglés. Y vemos que aquí es la H3064, y es Yahudí. En el abre es Yahudí, en vez de la A y en vez de la I, en vez de la E, es una A, y en vez de la I, es una Y, y es Yahudí. Entonces, cuando usted busca, ¿quién es el ídolo de los Yahudí? Vamos a ver. Mira lo que sale. Eso fue lo que yo puse, y esto es lo que sale. Esto parece algo del Padre. Mira lo que sale. Porque hay que investigar, hay que buscar. Nos dicen la palabra en Proverbios 25 y 2, que el Padre osculta la cosa, y es el placer de los reyes, de los hombres, otra vez, de buscar de ella. Es un placer de buscarla, porque es, y es, algunas veces es algo malo, porque uno se siente peor, porque busca las definiciones y busca de esto, y ustedes ven que son muchas las mentiras. Y quiero enfocarme en este nombre, porque ese nombre lo sabemos todos, y porque siempre nos enseñaron desde chiquitos de esta mitología de los romanos, porque es muy importante que son romanos, porque de este nombre derive otro nombre. Y yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero mire, aquí, para los cristianos también, para los católicos también, que creen que este es el nombre del Hijo. Mira de dónde es, Constantino, como nada romano vino del Padre. El Padre no estaba en Roma, eso no es nada de él. Para que ustedes entiendan, miren, esto parece la última cena, como le dicen, y eso no es del Padre, esto no es nada bueno. Yo no sé cómo es que la gente puede creer que un Padre como Yahuah, que tuvo la gente en Yasharol, va a tener nombres de gente romana. ¿Cómo es eso? Mira la área que está esta tierra, eso no es nada romano, nada de eso, eso es lo que están invocando. Y eso es importante, que nosotros descubriéramos estas mentiras y enseñárselas a otros, porque otra vez hay gente que lo van a ver esto y no le va a pasar nada. Ellos le van a decir, no, eso no importa, porque él sabe lo que yo quiero decir. Y no es así, la palabra la vimos ya en el último video del nombre del Padre. Entonces, nada más quería mostrar este punto, porque todavía hay gente que todavía está invocando este nombre y invocando el nombre del Hijo, pero esto no es nada que tiene que ver con el Padre. Esto es otra cosa y ídolos de otras naciones, como dicen. Y yo no quiero ni seguir con esto, pero vamos a ver, vamos a seguir en el punto y vamos a buscarle la palabra para ver quién son la gente, porque tenemos mucha clave de quién son la gente del libro. Y ahora vamos a leer en Dabar 4, 27 a 30. Ok, ídolos de madera y de piedra, miren las cruces, las iglesias y todos estos sitios, eso son cosas que no son de él. Si ustedes todavía creen que el Hijo murió en una cruz, eso es otra historia que tiene que buscar ustedes mismos, pero eso es otra mentira. Más si desde allí buscas de Yahúa tu alúa, lo hallarás, y si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces tenemos que buscarlo a él, en las naciones que no tiró a nosotros, tenemos que buscarlo con todo gusto, con todo corazón, con toda alma. Cuando estés en agustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te vuelves a Yahúa tu alúa y yo, y oyes su voz, ahí es que nosotros vamos a entenderlo. Porque en los últimos días que estamos ahora, si ustedes no saben todavía que estamos en los últimos días, miren las cosas que están pasando, nosotros estamos en la última generación ahora. Esto no es un tiempo para jugar, tenemos que buscar del Padre, es que tenemos que buscar de él, como dice la palabra. Esto es un punto que no se puede dejar de mencionar, porque todavía siguen siguiendo a hombres. Ni a mí, no pongan ni atención a mí, yo nada más soy una voz leyendo la palabra del Padre. Ustedes tienen que estudiar por usted mismo y buscar de él, número uno, porque ese es él, es él que revela, él es la salvación. Yo no salvo a nadie, yo soy un hombre, yo necesito, yo lo necesito a él como ustedes mismos lo necesitan. Para seguir adelante, The Bar 32 y 26. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres las memorias de ellos. Aquí dice el Padre que la memoria del nombre de los hijos de él, por la desobediencia, por las maldiciones que tenemos encima por nosotros mismos, porque nosotros fuimos que no hicimos la parte del pacto de nosotros. Él hizo la parte de él. Él nos dijo que si nosotros fuéramos cabeza dura como somos, siguiendo las naciones, siguiendo las cosas de ídolos y la costumbre de otra persona, él iba a sacar a la gente de la tierra. Y eso fue lo que pasó y la mandó para las cuatro esquinas del mundo, como dice la palabra. Y le dice ahí el Padre que hasta la memoria del nombre no va a ser recordada por el hombre y por el mundo. Esto es muy importante. El nombre nunca va a ser recordado por el mundo. Tabar 28 y 37 Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahuah. Entonces, otra vez, el punto está aquí, que él va a llevar a la gente a los cuatro puntos del mundo y lo va a tirar allá. Y no vas a servir para más nada que un refrán de burla. Ahora, entonces, le voy a hacer otra pregunta, porque hemos visto ya que tenemos muchas contradicciones con la gente que está en el problema. Tú sabes, cosas que tenemos que darle cuenta, que la gente que está en la tierra ahora no son la gente del libro. Porque aquí nos dice que ese nombre no va a ser recordado. El nombre de Israel, no importa cómo uno se sienta de él, el nombre de Israel se sabe en la tierra hoy. Se conoce y se reconoce y tiene respeto. Es más, hasta le mandan dinero a ellos también. Pero están involucrados en cosas de guerra, en cosas de homosexualidad, en fiestas que son demónicas y en ídolos que no son de, cosas que no son del padre. Entonces, dígame usted, ¿cómo es que esta tierra que nunca, que el padre dijo que nunca se va, van a saber de ella, no se van a recordar y va a ser como un refrán y se van a burlar de ella? ¿Cómo es que esta gente, cómo es que esta tierra de esta gente es reconocida este día por todo, por todo el mundo? Y también, si ustedes ven la lista de Forbes, donde ponen a la gente que son más ricas del mundo, muchos de ellos son judíos. Los judíos tienen, tienen las manos y sabemos que están en cargo de Hollywood, de la música, de las noticias, de la media, de todo eso y de los bancos. ¿Cómo es que todas estas maldiciones le han caído a esta gente? Esto no va con la palabra y no va con la verdadera historia, porque no nos dan la verdadera historia en la escuela hoy o en este mundo de hoy. Entonces, siguiendo adelante, para otro versículo, para que enseñe este mismo punto otra vez. Salmos 44, 14, 16. Miren aquí otra vez el punto de que vamos a hacer como proverbios. Que nadie va a reconocer a esta gente como nada. No le van a dar tiempo para que hablen ni nada. Ahora mismo, la gente de Israel no la tratan así. Si ustedes ven la cosa del mundo y ven en Babilón, que es América, usted va a ver que el presidente, en el gabinete del presidente, tiene mucha gente que son, muchas de las personas que están en eso, haciendo leyes y en posiciones altas de oficiales. Son todos, casi todos, son judíos. ¿Cómo es eso que esta gente son proverbios y menean la cabeza a ellos y son gente que no son así? Esto no suena bien con esto. Si ustedes no lo pueden ver, sigan buscando de esto, porque esta es la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.